Empresa Peter Smith Y además, la división farmacéutica de empresas Peter Smith subió en 30%. Las ganancias de medios nuevos se duplicaron cada trimestre del último año y nuestras acciones nunca habían estado tan altas. Bien, hágase a un lado, tomo la palabra. Buenas tardes, caballeros. Mi nombre es Peter Griffin. Yo manejaré la compañía a partir de desde ahora. Quiero escuchar palabras de negocios. Necesito ideas. ¿Cómo podemos ponerle más meses a este trimestre? ¡Venga, a ver! Está bien, veo que tendré que convencerlos. Haremos un ejercicio llamado la pelota de las ideas. Les lanzaré una pelota y quien la atrape, suelta la primera idea que tenga. Él le pasará la pelota a otro. Él lanzará una idea y ya sí. ¿Les quedó claro? Sí, claro. Bien, aquí vamos. Bien, Abrams, ¿qué tiene? ¡Se me colapsan los pulmones! ¿Saben qué escucho, caballeros? ¡Ay, cómo se los digo! Lo que escucho... Lo que escucho es palabrería del pasado. Así no haremos las cosas bajo mi liderazgo. Vamos a salvar a esta compañía. Pero, señor, la compañía va muy bien. Mejor que nunca. De hecho, el señor Pewtersmith... No me importa lo que haya hecho Pewtersmith, tenemos que arriesgarnos. Necesitamos una remodelación. Caballeros, están despedidos. Y ya que tengo su atención, están despedidos.